¡Suscríbete al canal! Aceros a la idea, juego una partida Empiezo, me sigue Me sigue un tío de una espada ¡Qué bien! ¡Qué bien! Dime que no mira por mí, ¿no? Gracias O sea, no sé, le he hecho ahí todo el lío ¿Sabes qué? A ver si este cofre no lo han pillado O si lo han pillado, ¿no? ¿Y me sigue el tío de la espada? No, no me sigue el tío de la espada Pero este tío está tocado, así que le vamos a pegar ¡Uf! Le viene otro tío detrás, pírate de aquí ¡Marqui! O sea, vuela Vale, vale, vale Salto por aquí, salto por aquí y ya estamos ahí Aquí hay un cofre, ¡uf! ¡Perfecto! Vamos a ponernos ya la armadura Hay un cofre que nos ha venido muy bien Porque ya tenemos algo para defendernos, ¿no? ¡Uf! ¡Perfecto! Ya vamos con el armor Y ya solo necesitaría Pillar una espada buena Aquí Esto... ¡Ah, no! Pese a ver un cofre, madre mía No, no, si lo que yo digo O sea, no... Hoy no Hoy no sé qué me pasa, que estoy Muy tonto, o sea, no sé Vale, voy a poner esto por aquí Esto... A ver, y más Y ahí ya... Hay aquel tío, ¿no? ¡Oye, qué ha pasado! ¡¿Qué ha pasado?! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Madre mía! Que no te... No te esperabas que estuviera aquí, ¿no? Pues nada No se esperaba que estuviera ahí Le he pillado ahí... De sorpresa ¿Qué pasa, tío? Ahora al vecino, tío Le ha dado de decir... Lo he escuchado grabando Pues vamos a... A meter el taladro Vale, esto por aquí Y me hace un... No, un mechero, ¿no? Siempre me... O sea, en este mapa no... No sé Yo nunca me hago mechero porque... No... No... No sé dónde utilizarlo, ¿no? Porque aquí a veces no se... Se quema y a veces no Y es un poco... Extraño Vale, allí va a... Va a morir uno que tiene una gapel en la mano Así que... Lo quiero matar yo A ver si... Me llevo la kill y... ¡Pum! ¡Pum! Ahí estamos Y ahora este por aquí Y ahora... Este por aquí Vale, tranquilo Madre mía, el vecino, de verdad, o sea... ¿Ese tío ha intentado volar? ¡Mamá! 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 Vete ahí, vete ahí Vete para... Para... Para la... Para... Por aquí ¿Ese tío ha intentado volar? ¿O me lo parece? ¿O me lo parece? No, que viene, que viene Corre, salta, no falle ningún... De verdad, en serio Ese tío te... Lo he visto volando ¡Cállate! ¡Vamá! ¡Crack! ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho? O sea, le he tirado al lado y dice ¡Pos vuelo! ¡Madre mía! Que nos hemos cargado a... A un hacker Que... Llegitén al hacker, o sea, no entiendo Bueno, chavales, espero que os haya gustado la partida Hay que comentar si os ha gustado la partida y nada El tío que dice... ¡Que me quema! ¡Pos vuelo y... Y me desquemo, tío! Así que nada, espero que os haya gustado y... ¡Adiós! ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!